Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Jordi Bu, bienvenido a este principio de la productividad. Hoy hablaremos sobre un método que yo utilizo para ser productivo día a día. Es básicamente el especificar los objetivos por la mañana. Yo cuando me despierto, nunca empiezo un día a trabajar sin tener unos objetivos, ¿vale? Y suelo ponerme tres. Y la pregunta que me hago es, Jordi, ¿qué tres resultados específicos quiero cumplir hoy en mi vida, no? Puede ser a lo mejor, hoy tengo que hacer pesas, hoy tengo que terminar estos vídeos, hoy tengo que terminar de escribir esto, ¿vale? Es muy importante empezar con un objetivo claro y sobre todo que no sean tres cosas aleatorias, deben ser tres objetivos priorizados, que deben ser importantes y urgentes a la vez, o solamente importantes. Entiendo que muchas veces empezamos el día y tenemos mil cosas en la mente que queremos hacer, ¿no? A lo mejor siento que debo hacer esto y esto y esto y esto y esto. Así que te voy a dar un sistema para que tú puedas sacar lo más prioritario y es este que ves aquí. Es una tabla de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y como ves, esto te ayudará a priorizar, a detectar qué es lo importante y urgente y qué es lo importante, qué es lo urgente y qué no es nada, ¿vale? Así que te invito a sacar todos los pensamientos que tienes sobre la mesa y después clasificarlos en estos cuadrantes, priorizando número uno, el importante y urgente, después el importante y después los demás. A mí, para mí esta ha sido una herramienta muy útil, ¿vale? Siempre la había visto en los libros, siempre me la sabía en memoria pero nunca me he puesto a utilizarla y desde que me he puesto a utilizarla en momentos de que no tengo claro qué hacer, me ha ido muy bien. Así que te invito pues a probarla, ¿vale? Pues ya está, este es el pequeño tip de este vídeo. Aquí tienes el siguiente vídeo sobre productividad y nos vemos muy pronto. Un abrazo, os habla Jordi.